Buen infarto Los que están atrás, que se pongan de pie ¿Cómo están? Cedex, muévete que se te ve mal el nombre Todos miren a la cara de George Eso es lo que tú me dijiste, que estaba duro así Oye, ¿cómo así? Acomódate, Cedex, ¿se te ve mal el nombre? Acomódate Fíjense ahí, no te va Apúntame a mí para que se vea mi nombre Ahí va Espérate, es que tenía que practicar aquí Que salga con las chiquitas Ya, por ejemplo Ya la tomamos Ya 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 salió Vaya 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 Pero no es la hoja No, no Ahí arriba primero Hey muchachos, voy para allá arriba Para comenzar una vez rápida ¿Dónde van a subir la foto? Suban la página del clan ¿Cuánto? ¿Esta se va a hacer? Eh Eh, eh, eh Ya, ya, la pete ¿Qué pasó? Ya señores Ya, 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 ya Vamos, organización, organización Reúnanse ahí, reúnanse ahí Reúnanse ahí ¿Quién es este izquierdo? Eh, cuidado ¿Qué pasó? Ah, pero ¿qué pasó para contigo, loco? Eh, eh, eh Me reúnanse ahí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, loco Jejeje Para ver si decidió ennudarte la computadora Regresen, regresen, ahora si voy a dar las posiciones Monin llega No me maten, no me maten No me maten Ahora si, Monin No me maten, Monin